Vayan a Google, busquen su página de Immunoteca, aquí lo estoy haciendo en vivo. Lo que yo siempre recomiendo es de que inicie sesión, sí, voy a iniciar sesión en mi página. Este es un sitio web que a todos nos dan. Siempre tú vas a iniciar sesión con tu número de, bueno, tu nombre de usuario, porque a veces nos confundimos yo como nombre de usuario, puse mi número de identificación y mi contraseña. Entonces aquí voy a iniciar sesión. Este sitio web tú lo puedes, vamos a decir, optimizar con tu página y cosas así que tenemos entrenamientos aquí en el canal. Así es que simplemente ya como estamos dentro de tu cuenta, le doy un clic al logo de Immunotec para regresar al inicio. Pero si tú ves acá arriba, yo ya estoy dentro de mi centro de negocios. ¿Por qué te muestro esto? Porque si tú quieres comprar los productos de forma individual, ahí entonces Immunotec te da el 30% de descuento en los suplementos, lo que nos acaba de mostrar Eric. En lugar de darnos precio público, sí, porque si no tienes tu usuario, no tienes tu contraseña, no has pagado tu membresía, te van a dar precio público en el Immunocal. Aquí lo estamos viendo directamente de la página, sí. Ahora las promociones. Vamos a hablar primero de las promociones en Estados Unidos. Si solamente quieres una caja de Immunocal regular y una caja de Immunocal Platinum, aquí está, sí. Nosotros siempre recomendamos las promociones. Fíjate esto. Ahorita en Estados Unidos, la única promoción que ponen en especial para este mes es esta bebida que se llama Extra Sharp. Extra Sharp es una bebida, hay una que sabe a frutas y una de sabor original. Te ayuda para muchos también, muchos otros problemas, pero más está más dirigido para darte energía mental durante el día, energía para que puedas terminar tu día. Está en promoción, sí, aquí lo estamos viendo. Tres botellas y obtienes un 20% de descuento adicional al que ya tenemos. Pero fíjate esto. Muchos personas dirán, bueno, no hay otras promociones. Sí hay. Si nosotros nos vamos, un ejemplo, voy a entrar aquí a mi cuenta y me voy a mi cuenta. Vamos a ir a mi cuenta y me voy a pedidos de recompra mensual o pedidos de autoenvío. Y le doy aquí donde dice crear un nuevo pedido. Estos son paquetes que la empresa pone para nosotros los consultores en Estados Unidos para que tengamos más descuento. Fíjate esto. Cuatro cajas de inmunocal por 285 dólares. El paquete de bienestar 505, pero tiene más suplementos. El paquete vitalidad. Y este es el que yo pongo mucho de ejemplo. Muchas personas dicen, bueno, más que un regular y un platino. Pero fíjate esto. Un regular y un platino te da, vamos, más o menos en 195 dólares, 200 dólares ya con impuestos y envío. Entonces por 205 dólares vas a tener un omega y un K21. Fíjense esto. Esta promoción, sí, es similar a lo que tú comprarías uno individual. Te ahorrarías muchísimo. También tenemos paquetes de tres cajas de inmunocal combinado con otros productos. Tenemos el paquete de tres cajas de inmunocal platino. Esto es para los Estados Unidos. Ahora aquí tenemos invitados de Perú. Vamos a ir hacia abajo de nuestra página y vamos a buscar nuestro país en este ejemplo Perú. Aquí vamos a poner y vamos a ponerle enviar. Sí, vamos a darle continuar. Y fíjense esto. También tenemos paquetes de recompra en Perú. Tenemos dos regulares, dos platino para los consultores existentes. Por 898 soles. Un regular, un platino y dos boosters de rojos y verdes o super alimentos por 790 soles. ¿Qué promociones tenemos en Perú? Bueno, vamos a darle clic aquí arriba donde dice promociones. Y vamos a ir a ver si tenemos promociones en el mes. Tenemos los productos de forma individual. Sabemos que las personas a veces quieren comprar de forma individual solamente una caja de inmunocal. Fíjate aquí a precio público son 335. No tendrías este precio. Tendrías el precio de consultor. Recuerda tu membresía. Y también fíjense esto. Aquí tenemos los vasos. Y bueno, vamos a ver acá las promociones. Si hay por aquí. Vamos a ver todos los productos. Perfecto. Sí, estas son las únicas promociones que hay ahorita en Perú. Sí. Entonces, no nos han comentado ahí en el chat de que otro país se conectan para mostrarle las promociones. Así es que hasta ahorita tenemos estas son las promociones. La membresía en Perú, como lo mencionó Eric. Aquí lo estás viendo. La membresía solamente cuesta 61.20. Sí. Recuerda que estos precios que estás viendo aquí en pantalla. La de las promociones y los productos. En algunos no tienen impuestos. En algunos no tienen envío. Este es el precio del producto. Sí. Entonces, vamos a ver más abajo. Tenemos también, a veces tenemos invitados de Colombia. Vamos a ver Colombia. Déjanos en los comentarios donde te conectas para así mostrarte las promociones que hay en tu país. Sí, si tienes alguna duda o pregunta, también puedes dejarlo. Muy bien. Ya estando aquí en Colombia, aquí están los productos también de forma individual. Tenemos el paquete de recompra de dos regulares, dos platinos por 816 mil pesos colombianos. Regular platino y dos boosters por 790 mil pesos. Sí, aquí lo estamos viendo. Vamos a ver aquí. A ver, vamos a ver aquí en promociones. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Y prácticamente esas serían las promociones que hay ahorita para Colombia. Sí, vamos a ver aquí en paquetes de autoenvíos. Son los que vimos anteriormente. Estamos haciéndolo directamente en la página para que así tú vayas directamente a tu página y veas estas promociones. Sí, hay algunas de las promociones que pone Monotech que son por cierto tiempo. Son tiempo limitado. A veces hasta el 15, a veces hasta el 20, hasta el 25. Entonces, si en algún momento del mes ves que ya no existe ninguna de estas promociones, pues ya se terminó. Siempre revisa aquí en tu página, por eso te lo muestro así, para que llegues y entres antes de ofrecer una promoción a una persona. Porque a veces, oye, tenemos esta promoción, tenemos esta promoción y ya el último ya no está. Entonces, a veces quedamos mal, ¿no? Con esas promociones. Así es que aquí la estás viendo, ¿sí? Entonces, ¿de qué otro país se conectan? Por ahí, compartanme para poderles compartir las promociones que tenemos. No sé, vamos a irnos a México. Este, Eric está en México, para que veamos las promociones que hay en México. Fíjense esto. Aquí estamos en México. Dice aquí, la información de este sitio internet implica únicamente a México. Aquí lo estamos viendo, por eso les digo que son promociones de México, ¿sí? Y vamos a ir por acá abajo. O no, o sí, aquí estoy. Aquí estoy, pero no me mostró las promociones. Oh, hasta acá. Hasta aquí están dos regulares, dos platinos. Fíjense, por 4,525. Sí, aquí no estamos viendo, como les dije, el impuesto, el envío. Sí, aquí tenemos un regular, un Platinum y dos boosters o Optimizer. Si se han fijado, en algunos de los países ya tenemos la nueva cajita de boosters. En México se llama Optimizer. Pero también se va a cambiar a ese color verde que vimos anteriormente. La caja de imunocal ya también ya se cambió de color. Antes era de esta. Ahora va a ser este color azul cielo. Ok, por si algunas personas por ahí me comentan. También tenemos... Vamos a ver aquí. Algunas de las promociones. Quiero ver las promociones. Paquetes de recompra mensual. Sí, aquí lo estamos viendo. Estas son las promociones que tienes en México. Tú como consultor. Igual ya aquí está la caja de imunocal Platinum nueva. Sí, entonces hay varios, varios paquetes en promoción. Así es que igual puedes hablar con tu equipo ascendente y decirle. Oye, estoy viendo un paquete en promoción. Incluso tenemos algunos chats en Telegram donde comparten algunas de las promociones que hay por cierto tiempo. Sí, o incluso fíjense una forma también más. Vamos a ver que voy a tomar un minuto más. Voy a ir a mi centro de negocios. Sí, ya estando dentro, iniciando sesión. Me voy a ir a recursos. Me voy a biblioteca de recursos. Y aquí vas a poder ver también las promociones que hay en cada país. Un ejemplo. Aquí tenemos la promoción de que todavía está vigente la promoción de la mochila. Voy a poner en este ejemplo México. Aquí voy a poner este recurso. Y voy a poner solamente aquí las promociones. Fíjense esto. Aquí están las promociones. Y aquí están las lunas de octubre. Esta promoción también está vigente. Por un tiempo, fíjense, del 2 al 31. Es un paquete de 6 cajas de Inmunocal Platinum. Precio de consultor 9,045. O también hay un paquete de 3 cajas. Sí, de 2 al 31 por 4,795 en México. Entonces puedes ir hasta tus recursos y ver las promociones que hay. Sí, aquí lo estamos viendo. Denme un segundo. Y sí, tenemos las 8 cajas. El paquete saludable. Tenemos también. Oh, la malteada. Por eso me la mostró ahí. Tenemos también el paquete de abundancia. Fíjense esto. Para nuevos consultores en México. El paquete de abundancia. Solamente 7,213. Si por ahí lo has estado pensando y vives en México. Y dices, bueno, déjame ver, déjame ver. Es tiempo de que tomes la decisión ya y aproveches. Porque son 2 cajas de Inmunocal regular y 4 cajas de Platinum. 4 vasitos. Por tan solamente 7,213 pesos. Y esto sí quiero decirte porque ya una persona se unió a nuestro equipo en México. Y esto fue lo que pagó. Sí, así es que bienvenido. Bienvenido a la familia Inmunotech. Aquí estamos viendo otra vez las promociones que hay en México. Y así puedes ir en cada país. Si estás en tu centro de negocio puedes ir a tu biblioteca. Y ver todos los paquetes que hay. Y así puedes ir a tu biblioteca. Y así puedes ir a tu biblioteca. Y así puedes ir a tu biblioteca.